¡TOMA! ¡LOR, qué guapo, tío! ¿Pero lo estáis viendo? ¡Qué hostias le estoy metiendo, chaval! ¡Mire, mira, mira! ¡Me cubro, me cubro, me cubro, me cubro, me cubro! ¡Ahora le doy de hostias en la cabeza! ¡Mire, mira, mira! ¡Me cubro, me cubro, me cubro! ¡Vale, vale, vale! ¡Y hola, chicos y chicas! ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! Y estamos en MierdiJuegos, ¿vale? Que he visto que os gusta bastante que suba este tipo de juegos, este tipo de vídeos donde básicamente lo que hago es jugar a un montón de juegos que le doy a boleo o sea, me meto sin pensar Cualquier juego, da igual, aunque sea una caca ¿Vale? De ahí viene el nombre Y lo juego, ¿vale? Y lo descubro con vosotros Es decir, no sé ni de qué va, ni cómo se juega Ni cuál es el manejo, nada, no está nada preparado ¿Vale? Así que me he metido en un juego cualquiera Uno de zombies, le voy a dar a play Y vamos a empezar a jugar, a ver Esto funciona así, vale, 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 vale Sé cómo se maneja, vale, vale, vale Vamos bien, o sea, atacar, ostras Y dije, ah, lo he pillado, es una especie de De juego de esos que te van a venir un montón De zombies por todas partes, me están mandando notificaciones Al teléfono, y ya sabéis que no me gusta que me manden Notificaciones justo cuando, pero ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Dios, qué guapo, tío! Eh, el juego está guapo, eh Cuidado, que el juego no está mal, eh ¡Oh, se me acabó el arma! Vale, ya lo he pillado Ahora tenemos que coger las armas ¡Hostia, guapo, eh! Y cuando se acabe En la munición, pillamos otra, vamos a ver Me quedan dos balas, vale, pillamos otra ¡Oh! No está mal, eh Vale, pillamos esta ¡Ah, recargamos las municiones! Eh, pues se me está dando bastante bien el juego, de momento, igual Luego me revientan, vale, 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 vale Lo he dicho, chicos Que sé que os gusta este estilo de juegos ¿Vale? Donde hago un poquito el tonto, es bastante random Yo creo que Voy a morir, eh, porque me están viniendo cada vez más Luego en este juego se pueden comprar Más que todo, eh ¡Oh! Ya me he quedado sin nada ¿Veis? Ya tengo solo un machete Vale, estaréis escuchando el teclado de mi ordenador Más que el ordenador, o sea ¡No! Espera, pero un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Dejarme, 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 dejarme ¡Oh! ¡Que me mata, tío! ¡Qué guapo! ¡Oh! Oye, 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 es que se me da bien, eh ¡Oh, tío! Demasiado, 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 demasiado Demasiado Demasiado, 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 demasiado ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo estoy aguantando tanto, chaval? No me lo creo ¿Habéis visto qué guapo lo que acabo de hacer? Es que no me creo que haya aguantado tanto Vale Dios, qué guapo, chaval Vale, vale, matamos, matamos ¿A que hago un récord? ¡Oh, no! Me vienen zombies más fuertes ¡No! Que me están matando Pero, tío ¡Escápate de ahí! Me matan Es que me matan ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Pesaos! ¡Madre mía, qué tensión de juego, chaval! ¡No! Pero, tío ¡Que coge eso! Me cago en todo ¿Me está matando? Me mataron ¡Qué fuerte, chaval! No está nada mal He subido de nivel Y he desbloqueado un arma ¡Qué chulo, tío! Vale Vale Siguiente juego Vale, vale, vale Vale, creo que este me va a gustar Creo que tenemos que darle delicias a este tío Creo, eh Cuidado ¡Oh! Que es un juego de... ¡Qué guapo! A ver, ¿cómo se ataca? Vale, la Z Y la Y Ah, amigo Z y Y Guay Y luego la N y la X No me pongáis manejos raros No, tío No, no, no No me pongáis manejos raros ¡Toma! ¡Lor, qué guapo, tío! Pero lo estoy viendo ¡Qué hostias le estoy metiendo, chaval! Mira, mira, mira Me cubro, me cubro, me cubro, me cubro Ahora le doy de hostias en la cabeza Mira, mira, mira Me cubro, me cubro, me cubro Vale, vale, vale ¡Oh, qué guapo, tío! Me cubro, me cubro, me cubro ¡Hala, qué guapo, chaval! ¡Oh, lo estoy inflando! Vale, este es Donald Trump ¿No? El político Sí, sí, sí Es este Es él Mira, mira, mira Qué hostias me meto Mira, 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 mira Mira, 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 chaval Oye, tío, me estoy emocionando, ¿eh? Este juego está para el iPhone, tío Me lo bajo hoy mismo, ¿eh? O sea, en serio ¡Oh, qué hostias le estoy metiendo, chaval! Lo estoy inflando ¿Le estáis viendo la animación que tiene? Por cierto Tampoco os penséis que le estoy inflando yo, ¿eh? Que igual me revienta él, tío Mira, mira, mira Vale, vale, ya sé lo que voy a hacer ¡Oh, qué ha pasado, qué ha pasado! ¿Qué significa esto? Vale, vale No sé lo que significa Pero le doy un botón Que no sé ni cuáles, tío Creo que me va a ganar a mí, ¿eh? Creo que me va a ganar ¡Dios! Acabo de convertirme en una especie de... Es que yo no sé lo que estoy haciendo, tío ¡Wow, wow, 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 wow! Lo estoy inflando Me está metiendo el dedo en el ojo Con todo, tío Creo que no lo voy a ganar, ¿eh? Creo que no lo voy a ganar No lo voy a ganar Pero le estoy inflando la cara, chaval ¿Cómo la tiene de puesta? Mira, 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 mira ¡Wow! Es que si me vierais Cómo estoy pulsando los botones, chaval Estoy reventando el teclado ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ira la cara que tiene! ¡Dios, que lo estoy inflando! Me estoy emocionando Jugar este juego vosotros En serio, o sea, jugarlo Jugarlo Descargas toda tu ira, chaval ¡Qué guapo! Venga, 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 venga ¡Oh! Tranquilos, tranquilos Vamos a descansar un poquito ¿Te gusta eso, eh? ¡Oh, que se cubre! ¿Te gusta? Dios, estoy emocionado, eh ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Agarra de hostias! Mierda Lo que pasa es que él me está reventando también Es que, ¿sabes? No sé cómo se funciona No sé cómo va este modo de juego, tío No sé cómo darle ¡Wow! Creo que me va a ganar a mí, eh Aunque le estoy poniendo la cara buena, chaval ¡Dios! Mira, mira, ya está cansado, ya está cansado Ya está cansado Lo voy a noquear Lo voy a noquear Aquí, 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 aquí Aquí, le voy a dar con este puño Aquí, aquí, aquí Toma, 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 toma ¡Oh, oh, oh, oh! En serio Me estoy emocionando, eh Está muy chulo, tío Toma, toma ¡Ey! Me va a ganar, tío Me va a ganar Es un tío muy bueno, eh O sea, ¿cómo puede ser que me gane, tío? No me lo creo, eh Que me gana, eh Estamos súper igualados, chaval ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? ¡Oh! No, tío No, 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 no No quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero este modo de juego ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué se va para arriba ahora? El juego se ha rayado ¡He perdido, chaval! ¡Madre mía! ¡Uf, qué tensión! Si tengo hasta calor En serio Está muy guapo Madre mía Siguiente juego Vale, 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 vale Otro juego, chicos A ver, no me gusta el fútbol Pero He visto esto aquí y digo Me está mandando notificaciones Tío, es que me pongo muy nervioso Cuando estoy grabando Y me llegan notificaciones al teléfono Porque quiero mirarlas A ver Un segundo Joder, tío Venga, va Continuamos A ver ¿Qué estaba diciendo? Esto es un juego de fútbol Pero que no sé ni lo que tengo que hacer O sea A ver ¿Le tengo que dar aquí? Vale, tengo que dar aquí No, estos son los trofeos A ver No tengo ni idea Lo que me está diciendo Vale, dale aquí ¿Pero qué es esto? Tío, me está A mí cuando los juegos No me dicen dónde tengo que darle Tío, me voy nervioso Que lo flipa, chaval A ver, o sea ¿Me vais a decir dónde tengo que pinchar Para continuar el juego? Aquí no Aquí tampoco ¿A elegir personaje? Ah, vale, 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 vale Cuidado Ya está, ya está He comprado algo No sé si lo que es ¿Esto qué? ¡Oh! Vale, que tenemos que meter una especie Tenemos que meter un gol ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Cuidado Que yo ¡Oh! Pero si estoy dirigiendo A los dos personajes ¿Yo? ¿Esto qué es? ¡No! Acaban de meterme un gol, tío O sea, no Que me acabo de meter un gol Yo en mi propia portería ¿Pero qué es esto, tío? Este juego no me gusta, tío Me estoy poniendo nervioso No sé ni cómo se le ¡Oh! ¡Que me marco yo solo! ¡Hostia! A ver, espera, espera, espera Vale No sabéis lo ridículo que es Jugar contra ti mismo Es decir No estoy jugando online, ¿eh? Estoy jugando yo Contra yo Es decir Con un manejo Dirijo con el W y la W ¡No! Y con el otro Me cago en todo Estoy perdiendo Estoy perdiendo contra mí mismo, tío Increíble ¡Oh, no! Empate, empate No, no, no ¿Quién va ganando? Voy ganando Es que no me estoy No sé ni lo que estoy jugando, tío Vamos a pasar a otro juego, tío Joder Que se me raya la cabeza Vale, vale Estamos en un juego de carreras Así que vamos a darle a la A ¡Oh! Hostia Qué guapo, ¿no? O sea A ver, guapo Es una mierda Pero bueno Hostia, pero si dirige todo bien Espera un momento ¿Cómo se corre? Nitro Hostia, qué guapo Dios, que me caigo Un segundo Que no sé cómo se juega A ver Vamos bien Lo único malo La X es el nitro Oh, que me choco De dirección En vez de con la W Y todo eso Que se me da mejor O sea, con la A y D Llegamos a la meta Pero si no he ganado ¡Qué triste! Pero qué juego es este Madre mía Esto sí que no me ha gustado, tío Este no me ha gustado nada Vale, vale Estamos en un juego, chicos De Crepúsculo ¿Vale? Twilight Y no sé lo que tengo que hacer Pero es que es muy épico, tío O sea ¿Pero qué es esto? Vale A ver ¿Esto qué es, tío? Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que había una sección En la página donde yo juego a minijuegos Había una sección Donde ponía Chicas Juegos de chicas Y he dicho Joder Voy a probar algún juego de chicas Que por cierto No hay ningún juego de chicas Todos son para todo el mundo O sea Podéis jugar a los juegos que queráis No hay chico ni chica Podéis jugar a lo que queráis ¡Murciélagos! ¡Oh! Que me estoy cargando Jacob Con los murciélagos Vale, vale, vale Atentos Eh Yo soy Es que yo no sé ni quién soy ¿Quién soy? ¿Edward? ¿O soy Jacob? Es que no tengo ni idea Pero voy a sacar una tumba ¡Oh! Un sacerdote ¡Ja, ja, ja! Madre mía, tío ¿Pero qué es esto? Y ve la que hace ahí en mitad ¡Oh! ¡Ya lo he pillado! ¡Qué guapo! Vale, vale Bueno, guapo Vale, no es guapo Pero ya lo he pillado Tenemos que entretener a uno de ellos Para besarnos con otro Por ejemplo El gato Y me beso con Edward Me beso, me beso, me beso, me beso Y cuando se acabe el hechizo ¿Veis la vida? ¡Oh! Y casi me ve Vale, atentos, atentos Ahora voy a lanzarle un lobo Y me voy a besar con el otro ¡Ja, ja, ja! Fijaos, fijaos, fijaos Me beso, me beso, me beso, me beso Me dejo de besar ¡Uh! Casi me ve, casi me ve Casi me ve Edward besarme con Jacob ¿Vale? Ya lo habéis pillado, ¿no? O sea Básicamente Pero claro Aquí viene la pregunta ¿Yo quién quiero que gane? ¡Ah! Va, tiempo Venga, va Otro lobo Otro lobo Venga, venga, venga Mientras está distraído A ver, yo quiero que se... A ver, yo quiero que gane Edward ¿Qué hago? O sea, es que no sé qué hacer Yo quiero que gane Edward Así que... Venga, va Le voy a echar esto ¿Esto qué es? ¡No! Que yo quería que ganara Edward ¡No, Jacob, tío! ¿Y qué hago? O sea, a ver Le voy a lanzar esto ¡Oh! Lo he poseído por el hechizo Atentos, atentos Se pone a bailar Se pone a bailar en plan lobo Estoy besando a Edward, ¿eh? Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Un poquito más No Un poquito más ¿Cuánto le dura? Ya está, ya está, ya está Que no quiero que se dé cuenta Vale Atentos Le voy a tirar murciélagos Venga, va Nos besamos con Edward Que faltan 80 segundos Para que termine Venga, 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 venga Venga, venga, venga Quiero que gane Edward, ¿eh? Ya está, ya está, ya está Venga, un gato Ahí, 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 ahí ¡Buah! Estamos a punto, estamos a punto Estamos a punto De ganar Solo falta un poquito ¡No! Y ahora Una chica ¡Oh! ¡Qué fuerte, chaval! Y se quita la camisa ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, vale Hemos ganado Bueno, he ganado He ganado yo La chica Y que se ha quedado con Edward Siguiente nivel Novio, novia ¿Qué me cuenta? Novia, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué fea! No, así no, así no No, tampoco me gusta A ver así A ver esto ¡Ostras, qué épico! Si hay un montón de cosas más Bueno, épico Me gusta este Hombre, este está bien, ¿no? O sea, cuidado Este, ¿no? Este, este, este me gusta Este es bonito A ver lo que le pongo en la mano Vale No Los pendientes me gustan No están mal A ver por aquí ¿Esto qué es, tío? Hombre, esto es lo que se suele poner, ¿no? ¿Cómo va esto? Los zapatos tienen que ser estos, obviamente, ¿no? Unos que sean bonitos Como, por ejemplo, estos de aquí Y, a ver No hay más O sea, no se puede hacer más Cerrar Y ahora vamos con el novio Edward A ver No te pongas el alborno A ver, vamos a ver El traje Hombre, claro Es que le estoy poniendo En plan Hostia, ¿esto qué es, tío? No, esto no Parece un rey o algo, tío Vale, vale A ver Mira, oh Así está elegante A ver, le voy a poner ahí Oh, qué guapo, tío Parece tonto Pero está bien, ¿no? A ver, una corbeta No, esto le pega mal, ¿no? Con lo que le he puesto Esto le pega bien Y a ver aquí Voy a poner unos zapatos Que sean chulos Bueno, chulos Que a mí no me gusta Ningún zapato de los que están aquí Pero bueno Estos mismos Y pues nada, chicos ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Quita, hombre Vale Y pues nada Vamos a dejar aquí La sección de minijuegos Iba a decir de mierdi juegos Madre mía O sea Es que no sé ni qué pensar De este juego Pero bueno El caso Espero que os haya gustado Que se haya entretenido el vídeo Que es lo que yo quiero Y nada Nos vemos en el próximo Chao, chao ¡Suscríbete al canal!